El gobierno declaró el estado de excepción por dos meses. ¡Vengan! ¡Aquí estoy! ¡Dijeron que me van a quebrar! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está Lombilla! ¡Que vengan los capos del narco! ¡Vengan! ¡Que vengan los sicarios! ¡Fueron varias las veces que el candidato hizo públicas las amenazas contra su vida, atribuidas hoy también por el mismo presidente de Ecuador a grupos organizados. Ante la gravedad de los hechos que conmociona el Ecuador, voy a proceder a firmar dos decretos. El primero que declara tres días de luto nacional y el segundo decreto que declara el estado de excepción por 60 días. El mandatario calificó el asesinato como un crimen político terrorista y afirmó que no va a permitir que se sabotee el proceso electoral. Comunicamos también que la fecha de las elecciones previstas para el 20 de agosto se mantienen inalterables en cumplimiento del mandato constitucional y legal. Hoy les autorizamos un video donde aparecen varios hombres encapuchados autodenominados Los Lobos, quienes se atribuyen el asesinato. Nosotros la organización, Los Lobos, asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy y se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan su palabra. Las cancillerías de Uruguay, Bolivia y Colombia han rechazado el asesinato de quien hasta ayer fuese el segundo candidato en dimensión de voto de Ecuador, Fernando Villavicencio. En sus últimas declaraciones a un canal ecuatoriano, Fernando Villavicencio había señalado de forma abierta a los grupos delincuenciales que operan en su país. Bueno, primero identificar que el Ecuador es un país que está secuestrado por las mafias de la cocaína, de la minería ilegal y de la corrupción. Entonces tenemos que someter a estas mafias y las tres mafias están vinculadas a la mafia política. Es decir, transformar este país para generar empleo, producción, tranquilidad, justicia requiere someter a las mafias. Pues asimismo, el candidato asesinado había denunciado vínculos de las autoridades con grupos ilegales en su país. ...blandengue, porque no hay liderazgo en la policía y porque hay vínculos de la policía, de la fuerza pública con estas estructuras. Si queremos dar un golpe letal al crimen organizado, tenemos que depurar la fuerza pública, sacar las manzanas podridas y atacar. En mi gobierno, Lenin, primera acción, horas después de posesionado, vamos a atacar a las bandas de criminales. Ahora, precisamente por sus declaraciones y por las circunstancias del crimen, el homicidio de Villavicencio llevó a muchos a recordar a la Colombia de hace un cuarto de siglo, cuando fue asesinado el también candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento. Eso fue el 18 de agosto de 1989. Pese a que el candidato presidencial recibió esta exhortación debido a sus denuncias, y firmeza por combatir las bandas delincuenciales y el narcotráfico en su país, así como las amenazas del grupo Los Choneros, optó por seguir compitiendo por la presidencia de Ecuador. La lucha contra la corrupción no se delega, y voy a sacar a estas mafias del petróleo, y vamos a recuperar los recursos. Su homicidio, así como el del alcalde de municipio de Manta, Agustín Intriago, el pasado 23 de julio, recuerdan la muerte de Luis Carlos Galán en 1989, y la violencia que vivió Colombia durante la década de los 90, cuando la mafia arremetió en contra de la clase política. Se trata de dos magnicidios que han tenido lugar a escasos días de las elecciones presidenciales, en las que tanto Luis Carlos Galán como el actual candidato, como el diputado Fernando Villavicencio, estaban con serias posibilidades de ganar la presidencia de la República. Actualmente, como sucedió en Colombia en los 90, Ecuador está sometido en una ola de violencia por parte de grupos delincuenciales, especialmente narcotraficantes. El Estado ecuatoriano, que pareciera ser, ha sido penetrado en todas las esferas y en todos los rincones del Estado por parte del narcotráfico. No se trata simplemente del asesinato de Fernando Villavicencio, Ecuador viene y está viviendo desde hace un periodo una escalada de violencia inusitada. Pese al ambiente de incertidumbre, la titular del Consejo Nacional Electoral del vecino país, Diana Atamain, anunció que los comisos generales anticipados el 20 de agosto se realizarán tal como está previsto.